La Asociación Centroamericana de Aeronáutica y del Espacio anunció el concurso digital denominado Ponele nombre al chunche que va al espacio, para que los costarricenses se encarguen de darle nombre al primer satélite centroamericano diseñado, ensamblado y probado por profesionales de ese país. Se trata de una iniciativa que busca identificar a los costarricenses, precisamente los ticos, cuando no conocen o no saben el nombre de cualquier objeto o cosa, usan el costarriqueñismo chunche. Para participar en este concurso, los jóvenes entre los 13 y 24 años podrán enviar al Facebook de Acae un video de 30 segundos proponiendo un nombre en español para el satélite y una justificación de la razón por la que lo denominaron de esa forma. Luego de esto, Acae subirá el video a su red social y los ticos podrán votar por la mejor propuesta. El ganador recibirá un viaje al Kennedy Space Center en Florida, Estados Unidos, para él y un acompañante.